Ayer, un señor salía de la panería y veía a un joven tirado en el piso de la calle, herido, y lo va a auxiliar. Y le pegan dos balazos. Veníamos de un acto la semana pasada en Atlántida, y en la ruta cae un chico en una moto. Viene otro auto contramano y lo pasa por arriba el chico. El chico saca una pistola y empieza a los tiros con el tipo que lo había atropellado. Quiere decir que era un episodio entre delincuentes y cualquier persona que va a ayudar a ese chico puede encontrar con que hubiera tenido un problema enorme.